La experiencia fue muy buena, venimos trabajando codo a codo con la provincia desde hace cuatro años y específicamente pudimos capacitar a personas de la provincia y pudimos implementar en 14 municipios, 5 herramientas a más de 400 personas hemos llegado en un trabajo mancomunado que la verdad que también el sector privado y los intendentes han apoyado ampliamente y bueno, hoy en día estamos pudiendo entregar las distinciones que es el momento más feliz. Tiene que ver con una mejora permanente en las prestaciones y en los servicios que brindan las diferentes organizaciones vinculadas al turismo a través del Sistema Nacional de Calidad Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, hemos accedido a la certificación en cinco programas de calidad turística que ha involucrado a más de 450 personas que están capacitados y formados en estos programas de calidad, así que muy contentos porque es trabajar de manera permanentemente y sostenida en mejorar las prestaciones y mejorar los servicios turísticos que se prestan en la provincia de Neuquén.